amigos como están bienvenidos a otro vídeo de herramienta eléctrica amigos ahora les voy a presentar unas linternas de la marca maquita voy a hacer una serie de cuatro vídeos seguiditos de estas linternas porque vale mucho la pena conocerlas les agradecemos a maquita méxico por enviarlas y ya pueden probarlas vamos a hacer un vídeo de cada una vamos a empezar con esta el modelo es de ml 808 es esta linterna realmente quiero hacer un vídeo de cada una de las linternas porque es importante que ustedes las conozcan a detalle y puedan ver la potencia que tienen cada una de ellas bueno técnicamente esta linterna es de 200 lúmenes es un diseño muy bonito no pesa eso es lo bueno para ustedes no pesa prácticamente nada ya con una batería de 5 amperes pesa ni un kilo vea ni un kilo pesa bien con una batería de 5 amperes dura 23 horas encendida la linterna tiene un ajuste de destello en la punta que vaya simplemente ajustando el anillo de enfoque ahorita lo vamos a ver aquí nos va a dar de menor a mayor amplitud esta me gustó bastante por ese tipo de enfoque que tiene y el diseño está muy padre este es de 18 volts esta linterna es de 18 voltas estas linternas no incluyen ni batería ni cargador otra parte importante que tiene esta linterna tiene aproximadamente 12 posiciones que nos pueden llevar desde los 60 grados hasta los 110 grados en posiciones pero lo más importante lo que quiero que vean es su luz vamos a verla bien para esto me encuentro aquí en un pequeño pasillo para que ustedes puedan ver la voy a encender y eso es lo que quiero ver quiero que ustedes puedan distinguir la fuerza que tiene la amplitud que tiene entonces espero que ahí se pueda ver bien voy a apagar mi luz de apoyo y vamos a encender la linterna esta como les digo hasta 23 horas continuas de uso eso es importante porque recuerden que una buena linterna les puede ayudar en muchas ocasiones no nada más en emergencias de repente a lo mejor se puede ir la luz pero vean tiene mucha fuerza 200 lúmenes de intensidad de iluminación con una batería de 5.0 amperes les puede dar hasta 23 horas de uso constante recuerden 12 posiciones y vean la amplitud que tiene ahora lo más interesante de este modelo en específico es que aquí en el cabezal podemos hacer más grande la amplitud de luz ahí se vio perfecto y vean el rango que tenemos aquí se nota perfectamente wow está padrísima esta vamos a hacerlo más pequeño y llevarlo a lo mínimo ahí está eso es lo mínimo y aún así nos puede enfocar un punto en específico o como les decía lo podemos hacer más grande ahora vean hacia arriba cómo nos da la amplitud aquí bien que inclusive ya se ve perfectamente la linterna espero que puedan venir a tienda se las podemos mostrar gracias a las personas de maquita que nos dieron favor de mandar los varios modelos son no las yo no las conocía sinceramente y el diseño está padre no pesan tienen mucha fuerza y este en específico tiene esa característica de que pueden ustedes ampliar el rango de iluminación con 12 posiciones y hasta 23 horas de uso continuo ahora vamos a hacer una prueba en el exterior vamos a prenderla y pues bueno vamos a iluminar algún edificio de enfrente para que podamos ver vamos a ver si ahí se nota enfrente ahí se ve ahí se ve vean y ese edificio enfrente está aproximadamente a unos 50 metros eh 50 metros eh y vean ahora le voy a hacer más pequeñita el rango vean todo lo que ilumina eh se ve perfectamente bien ahí está bien ahora ya le bajé todo el rango y vean ahí está y ahí ya me estoy yendo más lejos ahí son casi más de 70 metros y se ve perfectamente como les decía estas ahora vámonos más para allá vean a ver si pueden notar ahí está el otro edificio vean guau está padrísima esta linterna tiene muchísima potencia vean ahora la última prueba de distancia para que ustedes puedan saber que éste tiene más de 200 metros de alcance espero se pueda notar yo en lo personal si lo noto no sé si vaya en el vídeo se vea pero vean hasta allá así se ve perfecto vean todo lo que ilumina vean nada más la potencia que tiene esta linterna imagínense una linterna de éstas en casa los los ayudaría bastante una linterna de éstas en cuestiones de sistema de rescate también en talleres no se diga vean a ver si aquí se alcanza a notar vean ahí está perfectamente guau super linterna maquita ya está disponible en tienda recuerden que me vamos a todo méxico y visita el siguiente vídeo porque en el siguiente vídeo te voy a mostrar otra linterna o vea el vídeo anterior para que puedas ver toda la serie de linternas de maquita saludos saludos